Condenados a enamorarse Es una vergüenza, es un caballo maravilloso Lo siento, mi lady, los animales ya están vendidos Hoy se llevarán a todos los caballos viejos No es un problema para mí He traído el remolque ¿Cuánto le paga el matadero por los caballos? ¿200 libras? Yo le doy 50 más 100, 100 más por caballo Es usted un usurero No puede hacerlo, Lady Ava, ya no tenemos más sitio Le haré una transferencia En efectivo De acuerdo Lo siento mucho, Dylan, nos han entretenido Hola, mamá Hola, hijo Deja que te mire Estás muy guapa Mentiroso, estoy hecha una defesio Pero a mi edad ya no importa Dylan, este es Finley Jogan, trabaja para mí Bienvenido a Cornwalles, Lord Brooks Gracias Y por favor, olvide lo de Lord Soy Dylan Fin, ¿qué tal el viaje? Largo Además, se me había olvidado el frío que hace aquí No me extrañas Y te pasas la vida en la selva ¿Nos vamos? Mamá En el Sáhara no hay selva Solamente hace calor ¿Desde cuándo tienes caballos otra vez? Te lo explicaré por el camino ¿Has abierto un refugio para caballos? Sí, alguien tiene que ocuparse de los pobres animales Con la crisis la gente ya no puede permitirse mantenerlos Los sueltan por la noche en un prado o los llevan al matadero Aunque sean caballos jóvenes ¿Cuántos has acogido? Bueno, ya tengo unos cuantos Unos cincuenta ¿Qué dices? Se corrió la voz Tú tampoco rechazas a tus pacientes y les dices que la clínica está cerrada ¿Y cómo puedes financiarlo? Y ahora llegamos al último punto del orden del día La contratación del nuevo jefe del departamento de banca privada Al consejo le han llegado por supuesto muchas solicitudes muy interesantes Y hemos llevado a cabo una intensa revisión de todas No se hagan ilusiones colega No tiene ninguna posibilidad Al final, y tras muchas discusiones Nos hemos decidido por una promoción interna Por favor, feliciten a... La señorita Jillian Morris Su nuevo despacho está preparado Esperamos que no nos decepcione Gracias, señor No les decepcionaré Se ha acostado con el jefe para conseguir el puesto Por supuesto Es lo que solemos hacer las chicas norteamericanas Lo aprendemos en el instituto Es usted mal perdedor, Lincoln Enhorabuena Muchas gracias Es increíble lo verde que está todo Eso es porque llueve mucho Tanto que se cuela por el tejado Habría que volverlo a arreglar Pero ¿sabes cuánto cuesta? Tuve que decidir entre los caballos o el tejado Sí, tienes razón Tenemos que hacer algo Pidiré a Betsy que llame a alguien para que lo arregle Haremos un apaño ¿Betsy? ¿Qué es a Betsy? ¿Desde cuándo está aquí? Desde que tu madre me ofreció asilo Betsy ¡Ah, bonito! ¿Cuánto hace que no nos vemos? Creo que la última vez que nos vimos fue en mi boda Es verdad ¿Y asilo por qué? Me separé de mi marido Y no sabía dónde ir Ese tipejo era un cerdo miserable Perdóname, cariño Yo no podría haberlo expresado mejor ¿Y tu hijo cuántos años tiene ya? Matt tiene 16 años Está en un internado Lo ha pasado muy mal con este asunto Está en una edad muy difícil Sí, la recuerdo bien Sin tu madre estaría tirada en la calle Pero Eva puso a mi disposición la casita de la bahía Nunca lo olvidaré No te pongas sentimental Me siento mejor cuidada Desde que vives cerca de mí Podrías haberme escrito Diciéndome que Betsy estaba aquí ¿Por qué? ¿Tú tampoco me escribes Contándome lo que haces en la selva? En el Sáhara Y por supuesto que te cuento Mi trabajo en el hospital ¿Y qué hacen tus pacientes Cuando tú no estás allí? Todavía no sé por qué has venido Dentro de poco cumplirás Una cifra muy redonda Pero prefiero ignorarlo Haré como mi difunta suegra Ignoraré mis cumpleaños Y así no tendrán lugar Disculpadme, por favor ¿Sabes que no quería decir eso? Se alegra muchísimo de que estés aquí Sí, tiene una forma extraña De demostrar su amor Los caballos son más importantes Para ella que yo Buenos días, señorita Morris Buenos días, Glenn Buenos días Buenos días Buenos días Buenos días Hola, Susana Hay un tal señor Miller Que quiere hablar con usted Hágale pasar Buenos días Buenos días Gracias, Susana Señor Miller ¿Qué puedo hacer por usted? Señorita Morris Soy de la oficina de inmigración ¿De qué se trata? Tengo la documentación en orden Las autoridades acaban de prorrogar mi visado Por desgracia nos vemos obligados a retirárselo ¿Cómo dice? Hemos comprobado que no ha declarado usted su bonificación Y por lo tanto Ha cometido usted un delito fiscal No puede ser posible Tengo un asesor fiscal muy bueno Pues consúltelo usted con él Si quiere En cualquier caso Eso no altera el hecho De que tendrá que abandonar Inglaterra Dentro de dos semanas Como muy tarde Buenos días, Dylan Esta cesta llena de cartas estaba en el escritorio ¿Qué tal has dormido? Muy bien ¿Por qué no abres las cartas? La mayoría tiene propaganda, cariño Esta no Es de Hacienda Oh, se habrá traspapelado Es la tercera reclamación ¿Llevas tres años sin pagar la contribución? No la pienso pagar ¿Has visto cómo está la carretera? No pagaré a un ayuntamiento que no hace nada Entonces te embargarán ¿Qué tonterías? ¿Quién querría una mansión con el techo agujerado? ¿Cuándo vas a dejar de ver el mundo como a ti te convenga? Tienes un problema muy grave ¿Y qué? ¿A ti qué te importa? Hace años me dejaste clarísimo Que todo esto no te interesa nada Estás en África salvando el mundo Dedícate a eso y déjame en paz ¿Podemos desayunar? ¿Está diciendo que me ha escrito dos veces? ¿A qué dirección? Me he comprado una casa ¿Por qué me lo aconsejó? ¿Sería olvidado? ¿Y entonces? No lo dirá en serio ¿Qué le ha dicho su asesor fiscal? ¿Y qué va a hacer? Irme fuera Pagar la multa y solicitar un visado nuevo Tardará meses Para entonces Lincoln se habrá quedado con mi trabajo Seguro que ha sido él quien lo ha tramado todo Sabía lo de mi bonificación Dele la enhorabuena a Susan Porque seguramente será su nuevo jefe No puede usted hacerme eso ¿Por qué no se podrá comprar un visado sin más? ¿Cómo no se me habrá ocurrido antes? Aún hay una posibilidad ¿Y cuál es? ¿Casarme? ¿Con quién? No lo sé Pero necesito a alguien que se case conmigo sobre el papel Solo eso ¿Un matrimonio de conveniencia? ¿No es ilegal? A no sea tan escrupulosa No hago daño a nadie Y sería muy generosa económicamente Solo tiene que ser rápido Algunos amigos míos seguro que lo harían Siempre necesitan dinero ¿Son presentables? Creo que sí Mira Esta es del seguro de la casa ¿También quieren dinero? No Confirman la cancelación ¿Ya no tenemos seguro? ¿No te habías enterado de nada? Bueno Claro que me había dado cuenta de que la casa no estaba en buen estado Pero no tenía ni idea de esto ¿Entonces cuánto debe tu madre? De momento 150.000 libras que hay que pagar de inmediato Y tiene algunas deudas más a medio plazo Ojalá pudiera ayudaros Gracias Betsy Pero no es problema tuyo ¿Y qué vas a hacer? Pues ir al banco A lo mejor me conceden un préstamo Creo que no encajaremos bien No engañaremos a nadie No te preocupes Puedo parecer muy masculino A propósito Llámame Ross Puedes dutearme si quieres Gillian Buenos días, mi lady ¿Puedo sentarme con usted? Gillian Morris Encantado Perdone ¿Le están guiñando un ojo? Te llamaré cuando haya tomado una decisión Güey, como quieras Susan ¿Que se va a retrasar? Pues que vaya a la oficina Sí, pero soy discreta Bueno Que no se te olvide sonreír Lo intentaré Pero si no me dan el préstamo Tendremos que empezar a embalar cajas Exageras un poco, ¿no? No debería haber dejado sola a mi madre Tras la muerte de mi padre Sí, bueno Cada cual tiene que seguir su camino Y tú tienes tu vida en África Desea mi suerte Lo conseguirás ¿Mi madre espera visita? Lo que yo sepa Matt Hola, mamá ¿Qué haces aquí? ¿Por qué no estás en el internado? Me han expulsado ¿Puedes pagar el taxi? ¿Qué? El taxi Ya lo hago yo Hola, Matt Soy Dylan Brooks Un viejo amigo de tu madre Hola ¿Por qué te han expulsado del internado? Nadie se escapa del colegio sin razón ¿Seguro? No me cuentes cuentos Te has vuelto a pelear, ¿no? Me he defendido ¿Sí? ¿Y desde cuándo se escapa alguien del colegio por eso, eh? Si no me crees, muy bien No puedo hacer nada ¿Y ahora qué quieres que hagamos? No quiero volver al colegio Y la semana que viene empiezan las vacaciones Hola Traigo leña para la chimenea Ah Oh, perdone No sabía que tenía visita Es mi hijo Matt Matt, este es el señor Hogan Trabaja para Lady Ava Hola, Matt Me alegro de conocerte Tu madre me ha hablado mucho de ti Seguramente muy mal Matt ¿Qué pasa? Por favor, no seas maleducado Déjame en paz Se ha escapado del colegio Son cosas que pasan Tampoco es tan grave ¿Usted cree? Gracias por la leña ¿Quiere que vaya a buscar a su hijo? No, gracias Será mejor que vaya yo Antes llamaré al director del colegio Oh, perdón Tú, usted primero Perdone Perdone ¿Sabe dónde está el departamento de créditos? ¿De banca privada? Sí, creo que sí ¿Tiene usted cita? No, en realidad no Es un caso un poco especial Me alegro de que me haya reconocido ¿Cómo dice? Gillian Morris Directora del departamento de banca privada Dylan Brooks Encantado Llega usted tarde No es culpa mía Verá, mi madre... ¿Podemos hablarlo en mi despacho? Venga Siéntese Esto parece un interrogatorio Puede ahorrarse las bromas Vayamos directos al asunto Muy bien Primero tengo que confesarle algo Mi madre no sabe que estoy aquí Está obsesionado con su madre No se preocupe, la mía tampoco sabe nada Pues es una coincidencia Llámelo como quiera Bueno Parece usted muy normal No es que tuviera prejuicios, pero... La chaqueta la heredé de mi padre Sí que es usted ahorrativo ¿Y qué suma tenía en mente? Seiscientas mil sería perfecto ¿Cómo dice? Supongo que es una broma ¿Por qué? ¿Es que esto no es un banco? Eso no significa que tiremos el dinero por la ventana Me he informado Lo usual en estos casos es entre diez mil y veinte mil Puedo mejorarlo un poco más, pero por supuesto no tanto Y supongo que tiene usted una buena justificación Tengo título ¿Príncipe Dillon? Lord Brooks No me importan mucho los títulos Mi propuesta serían treinta mil Y ni un penique más Sería como una gota en el mar Pero... Es un comienzo Es mi última oferta Y vamos a acabar con esto de una vez Sí Pero yo creía que... Sin peros Venga, vamos ¿Pero a dónde vamos? Es que no va a parar de hacer bromas Ya hemos llegado a un acuerdo Vamos a Gretna Green Lo dice usted en serio, ¿verdad? Por supuesto O es que se va a echar atrás ahora No, pero me parece que no soy quien usted cree Me confunde con otro ¿Qué? ¿No es usted amigo de mi secretaria? ¿No quiere casarse? No ¿Entonces qué quiere? Un préstamo ¿Y por qué no lo ha dicho antes? Porque no me ha dejado hablar Pero... Esto no puede ser No se preocupe Por mí nadie se va a enterar Seguro que tendrá sus motivos Gracias Pero no me sirve de mucha ayuda ¿Y por qué tiene que casarse? Para que no me echen del país Es un buen motivo ¿Y por qué necesita un préstamo? Para no perder la casa de mis antepasados Lo entiendo ¿Sabe qué? Tendrá su préstamo ¿En serio? Seiscientas mil Gracias Es un... Si se casa conmigo De acuerdo De acuerdo ¿A qué esperamos? Vamos allá ¿En serio? ¿A qué esperamos? ¡Gracias! 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 ¿Sí? ¡Cielo santo! Quédese fuera, intentaré apagarlo. Tenlo cuidado. Mad, maldita sea, ¿has tenido algo que ver con el fuego, sí o no? No. ¡No me mientas! ¿Por qué siempre tengo la culpa? Venga, levántate. ¡Levanta! ¡Estás loca! Si el señor Jogan no hubiera apagado el fuego que provocaste, ahora tendrías problemas mucho más graves. ¡Vete a tu cuarto ahora mismo! ¿Por qué puede casarnos este herrero? Antiguamente en Escocia cualquiera con un oficio podía celebrar una boda. Y aquí era el herrero. ¿Ustedes también se han fugado? No. Nosotros sí. ¡Qué romántico! ¡Te quiero! Por favor, que pase la siguiente pareja. Es evidente que no pueden esperar más, así que vamos a empezar ya. ¿Tienen los anillos? No. No pasa nada, no hay problema. ¿Qué les parecen estos? Se los cobraremos después de la ceremonia. ¿Está lista la joven pareja? Sí. Gillian Morris, ¿desea tomar como esposo al aquí presente Dylan Thomas Brooks para amarle y honrarle hasta que la muerte los separe? Sí. ¿Y Dylan Thomas Brooks desea tomar como esposa al aquí presente Gillian Morris para amarla y honrarla hasta que la muerte los separe? ¿Sí? Muy bien. Entonces les declaro marido y mujer. Ya puede besar a la novia. Bueno, ya está hecho. Vámonos de aquí. Mañana tengo una reunión importante. La siguiente pareja, por favor. Por supuesto, te pagaré todos los daños. Aparte de un poco de heno, no ha habido muchos daños. Sí, gracias a Finn. Me resulta muy incómodo cargarte una vez más con mis problemas y ahora encima con Matt. Deja de disculparte de una vez, cariño. Bueno, nadie me obligó a acogerte aquí. Y por supuesto tu hijo es tan bienvenido en Brooks como tú. Pero tendremos que castigarle si no nunca aprenderá. Sí, podríamos usarle como mozo de cuadras en vacaciones. Así aprenderá un oficio. Por desgracia se parece a su padre. Es verdad. Con las personas pasa como con los caballos. Pero con los caballos se puede escoger mejor lo que se cría. Y además se hace uno, menos ilusiones. Bueno, no tuviste mucha suerte con la elección de tu marido. Pero les ha ocurrido a muchas mujeres antes que a ti. Sí, tú siempre me lo advertiste. ¿Y quién le hace caso a su madrina? Además no fui imparcial. Siempre creí que Dylan y tú hacíais muy buena pareja. ¿Qué? Nunca me lo dijiste. ¿Habría servido de algo? Te gustaría tener nietos, ¿no? Los Brooks viven aquí desde hace 15 generaciones. Y por supuesto me alegraría que hubiera una decimosexta. Pero creo que Dylan tiene otras prioridades. Nos veremos dentro de dos años para el divorcio. Haré que mi abogado le envíe los papeles. Sí. Aquí tiene todos los datos que necesita. ¿Es usted realmente un Lord? ¿No era una broma? No, pero casi nunca utilizo el título. Pero si quiere es usted Lady Brooks. Prepararé su solicitud de préstamo mañana temprano. ¿De verdad no quiere que le pague? No, con el crédito basta. Bueno, tengo que preparar una reunión. Sí, mi madre se preguntará dónde estoy. En fin, buena suerte, Jillian. Igualmente. Dylan. He hablado con Lady Ava. Para compensarla por los daños del incendio, trabajarás de mozo de cuadra. De ninguna manera. Claro que sí, hijo. Si quieres comer, tendrás que hacer algo a cambio. Estoy creciendo, tengo que comer. No, tienes que aprender a responsabilizarte de las consecuencias de tus actos. ¿Ahora te haces la estricta? No te pega nada. Deberías haber empezado un poco antes. No quiero que seas como tu padre. Pues la culpa es tuya. Tú te casaste con ese idiota. Come. No tengo hambre. ¿A dónde vas? A la cama. No hay nada. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Cuando elmagas no discussion, No hay nada. No hay nada. No hay nada. No hay nada. ¡Gracias! ¡Gracias! Buenos días, me alegro de verla colega ¿Y por qué no íbamos a vernos Lincoln? Son casi las 9, hay que trabajar ¿O le han despedido? Muy graciosa, en los pasillos se dice que ha tenido problemas con su permiso de residencia Lo siento mucho por usted Son rumores maliciosos, seguramente cosa suya Ríndase Lincoln, me he casado, puedo quedarme en el país permanentemente Es un farol, yo también puedo ponerme un anillo Entonces hágalo Ah, Lincoln, ¿se lo había mencionado? Soy muy rencorosa Buenos días, mamá Ayer llegaste tarde, ¿no? Sí, estuve en Escocia Creía que habías ido al banco Tuve que dar un pequeño rodeo para conseguir el crédito, nos ingresarán hoy el dinero y Hacienda recibirá los pagos de la contribución ¿Y a mí nadie me va a preguntar si estoy de acuerdo con eso? No, pero podrías darme las gracias ¿Por qué te inmiscuyes en mi vida? Porque soy tu hijo, Brooks es mi herencia Y me interesa que no te embargue en la propiedad Me alegra saberlo Hasta ahora no estaba segura Vamos Señor Hogan ¿No habrá visto a mi hijo por casualidad? No, hoy todavía no ¿Por qué? ¿Qué pasa? Creo que se ha escapado ¿Se ha llevado sus cosas? Sí Su bolsa Y ha desaparecido el dinero para los gastos de la casa No sé cómo se lo voy a explicar a Lady Ava ¿A dónde ha podido ir? ¿Tal vez con su padre? No, ese es el último lugar donde deberíamos buscarle ¿Cuánto dinero falta? Unas cuarenta libras Bueno, con eso no llegará lejos No Eso espero ¿Pero ahora qué hago? ¿Aviso a la policía o qué? No hacen nada hasta que alguien ha desaparecido Más de veinticuatro horas Pero tengo que hacer algo No me puedo quedar aquí sentada No debería haber sido tan estricta ¿Entonces ahora es una Lady de verdad? Sí Pero quiero que sigan llamándome por mi nombre Lady Brooks Suena muy sofisticada Cuando me divorcie dentro de dos años El Lore estará libre ¿Prueba usted suerte, Susan? Ah, señor Miller Le agradezco que haya podido encontrar tiempo para mí ¿Y por qué era tan urgente, señorita Morris? Señora Ha sido una decisión muy repentina Mi prometido y yo pensamos que ya era hora ¿Y de dónde ha sacado tan rápido un prometido? No creo que sea asunto suyo Pero puedo enseñarle el certificado de matrimonio Está usted equivocada Cuando hay un posible matrimonio de conveniencia Sí que es asunto mío saber cuándo y dónde se conoció la pareja ¿Acaso está insinuando que un Lore inglés aceptaría un matrimonio de conveniencia? ¿Cómo dice? Mi marido, Lord Brooks, y yo nos conocemos desde hace tiempo ¿Ah, sí? Tengo ganas de saber lo que dice su marido al respecto No tendrá nada en contra de que la interrogue ¿Por qué iba a tenerlo? Ahora mismo está con su madre Iré a verles el fin de semana Nos podrá interrogar a los dos Será un placer Allí estaré Mierda Muchas gracias por parar Llevo esperando Desde hace dos horas Aquí la gente es desconfiada con los vagabundos ¿Le envía a mi madre? Sí ¿Vas a subir? Váyase, no pienso volver ¿Seguro? Enseguida va a empezar a llover Me da igual Vale ¿A dónde vas? No le importa Con 40 libras no llegarás lejos ¿O es que vas a robar más? Si hace falta Ten cuidado, que no te pillen Podrías ir a la cárcel Prefiero ir a la cárcel que volver con mi madre Yo no te lo recomendaría No es agradable ¿Y usted por qué lo sabe? Lo sé Porque he estado allí Y el reformatorio es especialmente desagradable Hacen picadillo a los niños de internado como a tú Como tú Se dice como tú Y los listillos son los que más les gustan Sube Villan Brooks Mansión Brooks Parque Brooks ¿Qué clase de dirección es esta? ¿Puede decirme cómo se llega a la mansión Brooks? Cruce usted el puente Y luego siga por el camino de la derecha Gracias Mierda Dicen que trae suerte ¿Perdone? La caca de caballo No es usted de por aquí, ¿verdad? No ¿Esta es la mansión Brooks? Desde 1560 ¿Está Lord Brooks? ¿Qué desea usted de su excelencia? Prefiero decírselo yo misma Como usted quiera Venga Vaya Con eso podría unirse a un circo Tal vez me lo plantee Sí, mamá ¿Qué pasa? Tienes visita, Dylan ¿Os conocéis? ¿No vas a invitar a la señorita a pasar? Pero que se limpie los zapatos primero Por favor ¿Es también un Brooks? Sí, ese era mi tatarabuelo Era miembro del parlamento Bueno ¿Por qué no me has llamado? No había línea Ah Sí Seguramente mi madre no ha pagado la factura No le gusta el teléfono ¿Sabes el bar de maravilla? Sí Sí que sabe Bien ¿Y ahora qué hacemos? Inventarnos una historia y aprendérnosla Dentro de una semana las autoridades de inmigración tienen que creer que somos una pareja de enamorados Entonces Por el amor ¿Te encuentras bien? ¿Qué es esto? Esto Es el whisky favorito de tu suegra Me parece muy bien que salves caballos ¿De verdad? Tu padre se ocupaba de las finanzas Y siempre se quejaba Y me decía Ava nos dejarán con una mano delante y otra detrás Pero siempre conseguía encontrar una salida ¿Tu visita ya se ha ido? Gillian se quedará un par de días Pediré a Betsy que le prepare una habitación No te gusta, ¿verdad? Aquí debería llevar otro calzado ¿Lo hará? ¿De qué la conoces? Pues No sé cómo explicártelo Ella es tu nuera Te has casado Y con alguien que no es de aquí Matt Me alegro de que haya suelto Me estás ahogando Gracias Lo mejor es que primero le dé algo de comer Y que luego me lo envíe Hay que limpiar las cuadras Y no se olvides Te olvides de ponerte ropa vieja Tengo que pediros a todos Que interpretéis esta pequeña comedia Porque si alguien se entera De que el matrimonio entre Gillian y yo No es más que un papel Deportarán a Gillian Y el banco se quedará con nuestra casa Y todos sabéis lo que eso significaría Es una locura Es una completa locura Es descabellado Pero es ventajoso Para ambas partes Hacienda espera que paguemos la contribución Y las facturas sin pagar se amontonan Necesitamos el préstamo Si no tendremos que renunciar a los caballos Me parece que deberíamos inventarnos algo para vosotros Una historia Sí ¿Dónde podéis haberos conocido? Solo puede haber sido en el Sáhara Sí, allí la señorita Morris pasó Unas vacaciones maravillosas Nunca cojo vacaciones Entonces durante un viaje de trabajo Exacto Y Gillian sufrió una deshidratación causada por el calor y... Gillian fue el médico que la trató ¿Un viaje de trabajo al Sáhara? ¿Quién va a creerse eso? De los detalles ya nos ocuparemos mañana Lo importante es una cosa La semana que viene llega el hombre de inmigración Y tenéis que colaborar todos Mamá Espero que no te importe dormir en mi cuarto Por supuesto sola Por lo menos aquí no hay goteras Perdón No pasa nada Que duermas bien ¿Tú también? Gillian Sí Siento mucho haberte puesto en una situación así Tu madre me odia Bueno, no le hagas caso Y yo habría podido decir que no ¿No tenías otra elección? ¿Te chantajé? Al menos me han concedido el préstamo que quería No te preocupes Ensayaremos la relación un par de días Aprobaremos el examen Y luego cada cual podrá seguir con su vida Gracias Hasta mañana Siempre fui la mejor de la clase Acabé el instituto en el 2000 La universidad en el 2003 Y el máster en el 2005 En Princeton Y luego estuve un año En un programa de formación en Londres Y después me instalé en Inglaterra ¿No lo vas a notar? Sí, claro Pareces una persona Increíblemente decidida Soy una obsesa del control ¿Nunca has tenido dudas en tu vida? ¿Cómo? ¿Quién soy? ¿A dónde voy? ¿Por qué hago todo esto? No Desempeño mi trabajo con mucho éxito Gano mucho dinero Igual que tú Si no, ¿por qué te hiciste médico? Porque quería ayudar a la gente ¿Y no quieres nada de esto? Cualquiera daría lo que fuera por ello Puede ser Pero la tradición no significa mucho para mí ¿Debería apuntarlo? Mejor no Deberíamos seguir de otro modo Si no, tardaremos demasiado Te haré preguntas generales Que seguro que tendremos que responder Vale ¿Película favorita? En busca del arca perdida ¿Lo dices en serio? Sí ¿Y la tuya? Sweet Home Alabama Mejor no digo nada ¿Cantante favorita? María Callas ¿Qué pasa? Me gusta la música clásica ¿E Indiana Jones? Menudos clichés ¿Tu cantante favorita? Madonna Madonna Sí, está claro que tienes un gusto muy refinado Una pregunta distinta ¿Qué hace Lord Brooks de la mansión Brooks en su tiempo libre? ¡Esta es la ocupación más tonta del mundo! No es tonta Me ayuda a pensar Cuidado Relájate Y ahora lánzala suavemente con la muñeca Muy bien ¡Ha picado uno! Pues recoge el sedal despacio ¡Cuidado! Espero que no tengas mucha hambre Sonríe Si no, ¿qué van a pensar las autoridades de inmigración? Pero la próxima vez decidiré yo lo que hacemos ¡Vaya! ¡Qué bonito es esto! ¿Te encuentras bien, Dylan? Por supuesto ¿Dónde está mi móvil? Fotos para inmigración ¿Y con qué acabamos nuestra semana de luna de miel? Da igual Siempre que no conduzcas tú No pretenderás que me ocupe yo sola de todas las tareas de la casa Eres un retrógrado ¿En qué siglo te crees que vives? Nunca volveré a ver una película que hayas escogido tú ¿Por qué? ¿Tienes algo en contra del cine inglés? ¿Abajo, fuera de casa? Sí, claro Como si yo no hiciera nada No paraba de pensar ¿Por qué nos separáis de una vez? Está clarísimo que no encajáis Ya veo por qué no has encontrado a un hombre Que quiera casarse contigo voluntariamente Lo nuestro nunca funcionaría Nunca Pero es una yegua muy vieja, ¿no? Sí Se llama Polly Y es una belleza Tiene un gusto muy raro Tú espera que hayamos acabado con ella Esa es una preciosidad ¿Puedes sujetarla? No No, no, creía que solo tenía que limpiar la cuadra Los bichos y yo no nos llevamos especialmente bien ¿Qué? ¿Un tío tan guay como tú Tiene miedo de una yegua inofensiva? No tengo miedo Pero no quiero sujetarla ¿Ah, no? Muy bien Toma Venga Empieza Buenos días Buenos días ¿Vas a desayunar? No, gracias Nunca desayuno Me basta con un cappuccino Aquí no tenemos esas bobadas tan de moda aún ¿Por qué no? ¿Y cómo va vuestra historia? Muy bien, gracias Pareceremos una pareja de enamorados con Vicente Cuesta creer que alguien pueda tragarse esta comedia ¿Ah, sí? Por favor Dylan y tú Vuestros mundos son totalmente distintos No hay nada que os una Hola, mamá Hola, cariño Buenos días, Jillian Cuando acabemos de desayunar te enseñaré el resto de la finca Ya estoy lista Por mí podemos irnos No esperes demasiado El resto de la finca consiste en cuadras de caballos y praderas Adoro los caballos ¿Sabes montar? ¿Cuándo aprendiste a montar también? De niña Siempre tuvimos caballos Hemos hablado solo de nosotros Pero no sé nada de tu familia Mi familia y yo No es un tema fácil Mis padres tenían planes muy concretos para su querida hija Pero has tenido mucho éxito No basta Debería casarme con un hombre bien situado y reproducirme numerosas veces Pues un médico en África seguro que no es el yerno ideal, ¿verdad? Madre mía, no Aunque a mi madre seguro que le gustaba tu título Pero la verdad es que Tu madre tampoco está muy contenta con tu vida, ¿verdad? En absoluto No te puedes imaginar cuántas veces he tenido que oír Que he destruido 450 años de tradición familiar por puro egoísmo Y que si mi padre siguiera vivo le habría partido el corazón Eva dice que no hay nada que nos una ¿En serio? Pero la verdad es que los dos hemos huido de nuestras familias a otro continente Pues se lo voy a restregar en la cara No, por favor Lo has hecho muy bien, Matt Y veo que ya te sientes mucho más cómodo Así que Ahora puedes limpiarle los cascos y después irte a dar una vuelta con ella No, no, montar es cosa de chicas Tu madre me ha contado que tu padre montaba muy bien ¿Sí? Antes de caerse borracho de un caballo Se rompió una vértebra, siguió bebiendo más y pagó su frustración con nosotros Pues me alegro de no haberme cruzado nunca con él No me gustan los tíos que pagan su frustración con los más débiles Bueno, fíjate, mira Primero saludo a Polly, ¿ves? Luego le indico que me gustaría darle los cascos ¿Lo ves? Confía en mí Ahora ando tú Hola, Polly, soy Matt ¿Ya me conoces? Sí, muy bien Perfecto Todavía no puedo creerme que Matt ayude en la cuadra No me explico cómo lo ha conseguido Finn Ese hombre tiene una autoridad natural Sí Y se le dan muy bien los niños ¿Sabes si le gusta alguna mujer? Betsy Sí ¿Y ese qué hace aquí? ¿Le conoces? Es el señor Miller, el de inmigración Buenos días ¿Puedo ayudarle? Lord Brooks Vengo a verles a usted y a su mujer Señor Miller, pero no iba a venir hasta el próximo domingo Forma parte de la naturaleza de mi trabajo Aprovechar el elemento sorpresa o... Les causo alguna molestia Por supuesto que no ¿Puedo ofrecerle una taza de té? Muy amable, gracias Cariño, ¿puedes acompañar al señor Miller a casa? Yo iré delante para decir que preparen el té Sí, claro Tesoro Enseña el jardín a nuestro visitante por el camino Venga, señor Miller Mamá, Betsy Acaba de llegar el inspector de inmigración ¿Tan pronto? Sí Jillian está ganando tiempo ¿Puedes preparar mi cuarto para que parezca que dormimos juntos? Sí, claro Yo iré enseguida ¿Puedes preparar té para cuatro, por favor? Pero a mi nuera no le gusta el té Por favor, mamá Ya no tiene sentido del humor Señor Miller Cariño, el té está listo Gracias, Eva Es mi suegra, Lady Brooks Es el señor Miller de inmigración Encantada La verdad es que no sé para qué ha hecho un viaje tan largo Basta con mirar la cara radiante de felicidad de mi nuera Para darse cuenta de que es un matrimonio ideal ¿Té? ¿En qué lado duermes? ¿Qué dices? ¿Que qué lado es el tuyo? El derecho El izquierdo Mi marido duerme en el izquierdo ¿Y dónde se conocieron? En el hospital Perdone que le haya hecho esperar Tenía que cambiarme de ropa Ah, no es ningún problema Siempre prefiero hablar con los cónyuges por separado ¿En qué hospital? Pues en el que trabajaba mi marido en África Tuve un pequeño problema Por el calor ¿Estaba de vacaciones? En viaje de trabajo A mi mujer no le gustan las vacaciones A mi juicio están sobrevaloradas Fue amor a primera vista Mi hijo me llamó enseguida Para contarme que había conocido A una norteamericana increíble ¿Y por qué se casaron precipitadamente En Grennagrin? Señor Miller Siéntese, por favor No fue precipitada Fue algo espontáneo Y si lo entendí bien Mi nuera tenía que ir a Escocia Por algo relacionado con su trabajo Exacto Y yo decidí acompañarla Ya ¿Está usted casado, señor Miller? Sí, hace ya dieciocho años Entonces sabrá Que cuando se encuentra A la persona ideal No hace falta pensárselo mucho Tiene usted mucha razón Oh, perdón No sabía que teníais visita No pasa nada, Betsy Este es el señor Miller Está comprobando la legalidad De nuestro matrimonio ¿De verdad? Pues Bienvenido a la mansión Brooks Todo en orden Me gustaría echar un vistazo A sus habitaciones privadas Si es posible Pero es que no he recogido nada Seguro que el señor Miller Lo entiende, cariño No tenemos nada que ocultar Ni siquiera el desorden De momento No tengo nada que objetar Nos alegramos ¿Lo ves, cariño? No deberías haberte preocupado Por el desorden No pasa nada Ya Así soy yo Siempre me preocupo por todo ¿Qué más quiere que le enseñemos, señor Miller? ¿Los armarios? ¿Los cajones? No No hace falta Lord Brooks ¿En qué lado de la cama duerme usted? Incierto ¿El izquierdo es ese? ¿No? La izquierda, la derecha Siempre las confundo Desde niña Soy disléxica ¿De nacimiento? Sí Sé lo que es Mi hijo tiene el mismo problema Si me disculpan un momento Tengo que llamar por teléfono Claro Por supuesto Así que eres disléxica de nacimiento Lo he hecho bien, ¿no? Has tenido suerte Sí Hola, señor Lincoln Me demó Que no tiene usted razón Los dos parecen limpios No es posible Bueno, no existe ningún indicio Para afirmar que su colega Contrajera matrimonio fraudulentamente Sé que ese matrimonio es falso Y si no encuentra pruebas Lo haré yo Y quedará como un idiota Delante de sus superiores ¿Me está amenazando? No, claro que no Solo me gustaría pedirle Que se quedase allí Un poco más de tiempo Entonces descubrirá el pastel Se lo garantizo ¿Y cómo voy a justificarlo? Ya se le ocurrirá algo ¿Tiene algún problema? El coche no quiere arrancar ¿No conocerá usted algún taller En los alrededores? A estas horas ya no habrá nadie Me temo Vaya ¿Y entonces qué hago? Podría llevarle a la ciudad En mi coche Creo que lo más sencillo Sería que me quedara A pasar aquí la noche Siempre que no tenga Nada en contra Sí, vamos a tener en contra ¿Verdad, cariño? Nada, claro Cocinaré algo rico Muchas gracias, Lady Ava Ha sido una velada maravillosa Y ahora Un brindis por la joven parejita Salud Salud Me voy a la cama Buenas noches Buenas noches, señor Miller Buenas noches, mamá Buenas noches Lady Brooks Su pudin de pasas Estaba realmente buenísimo Y no está mal Para una norteamericana Mi mujer es una cocinera Excelente Tómese una copita No, no, más no Ya he bebido más de la cuenta Bueno, no quiero retenerles más tiempo Ya encontraré el camino yo solo Estoy seguro de que tienen cosas mejores que hacer Que quedarse en el pasillo charlando conmigo Es usted muy amable Pero no es nuestra noche de bodas Lo sé, pero lo fue hace muy poco Acepten el consejo de un hombre casado hace mucho Tienen que disfrutar de este momento No volverá a ser tan bonito Cuando lleven casados 18 años como yo Tendremos en cuenta sus palabras Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Pensaba que se iba a meter con nosotros en el dormitorio ¿Crees que encontrará solo su habitación? Si aterrizan la de mi madre sabrá cómo defenderse Me gustaría mucho verlo Yo dormiré en el suelo De ninguna manera, ni hablar Es tu cama En África he dormido en sitios peores Pero no estamos en África Tengo una idea Sacaremos unas cerillas Y quien saque la más larga Decidirá quién duerme dónde Me toca decidir ¿Dormirás en la izquierda? No, siempre duermo en la derecha Esta noche no Ahí duermo yo Has hecho trampas Y que Hola Hola Iba camino de mi casa Y he visto que había luz encendida ¿Sigue trabajando? Sí Durante el día No tengo mucho tiempo ¿Un té? Sí ¿Qué tal ha ido la cena Con el hombre de inmigración? Creo que muy bien Dylan y Jillian resultaron muy creíbles Eso es bueno Sería una pena que Lady Ava Tuviera que renunciar a los caballos ¿Y qué haría usted? Ni idea Por desgracia no tengo familia En ninguna parte ¿Y usted? ¿Qué haría? No lo sé ¿Por qué no dejamos de tratarnos de usted? Encantado Betsy Fin Matt dice que está entusiasmado Con su nueva amiga Polly Nunca habría imaginado Que se acercaría voluntariamente A un caballo Mi marido siempre le obligaba a montar Sí La obligación suele estropearlo todo ¿Sí? Bueno, me iré ya Que duermas bien, Fin Igualmente, Betsy Inspiremos ¿Por qué no dejamos de contacto a la gente? No, no dejamos de contacto a la gente ¿Estás bien? No, no dejamos de contacto a la gente Fin ¿Por qué no dejamos de contacto a la gente ¿Qué haría usted? ¿Por qué no dejamos de contacto a la gente Buenos días Buenos días Seguramente no hemos estado muy acertados El whisky de tu madre es realmente diabólico Es verdad Lo mejor es que lo olvidemos Claro Como tú quieras Tú tienes tu trabajo en África Y yo tengo el mío aquí Exacto Voy a levantarme ya Buenos días ¿Ya ha localizado un mecánico? La verdad es que no ha hecho falta Solo había un cable suelto A eso lo llamo yo suerte ¿No quiere desayunar con nosotros? Su madre ha tenido la amabilidad de ofrecerme una taza de té Muchas gracias, Lori y Lady Brooks No volverán a saber nada de nosotros Hasta un ciego puede ver que es un matrimonio basado en sentimientos verdaderos Nos alegra oírlo Buen viaje Y dele recuerdos a su mujer Sí, gracias Mejor no ha podido salir Cierto ¿Desayunamos? Yo no desayuno Sí, claro ¿Cómo he podido olvidarlo? Bueno, ahora tengo que ocuparme de algunas cosas antes de volver a África ¿Cuándo te marchas? En cuanto lo haya arreglado todo, cuanto antes mejor Yo también tengo que irme Me esperan en el banco Muchas gracias por todo Ha sido un placer conocerla Por mí podemos seguir tratándonos de tú Encantada Y mucha suerte con las reformas Ya veremos lo que me deja hacer mi hijo Para el tejado bastará con el resto del préstamo Y también pagaré la contribución del año que viene Pero no acojas más caballos Mi hijo no se fía de mí Tu hijo te conoce Que tengas buen viaje Gracias Por favor, perdonadme Gracias a Dios que la boda es de mentira Habríais sido muy desgraciado Sí, Susan Sí, seguramente tienes razón Sí, voy a volver hoy mismo ¿Pero qué es tan urgente? No sé cómo decírselo Pero el señor Lico... Ya no tiene ninguna posibilidad He pasado la inspección Sí, pero... Y con buena nota Su sitio no está aquí Es una flor de ciudad Escuche, Susan Ahora no puedo hablar Hablaremos en la oficina, ¿vale? Señora Brooks Bueno Muchas gracias de nuevo Hasta la vista Hasta la vista, Dylan No sé qué es tan urgente No sé qué es tan urgente Buen trabajo, Matt. Limpiar porquería puede hacerlo cualquiera. Todo puede hacerse bien o mal. Y tú lo has hecho bien, así que deberías aceptar las alabanzas. Vale, hoy puedo irme a las cinco. Puedes irte después de esparcir la paja. Pero deberías irte con tiempo para ducharte. ¿Por qué? A las chicas les gustan los caballos, pero no les gusta besarlos. No he quedado con una chica. He quedado con un par de amigos. Bueno, pásalo bien. Sí, gracias. Las chicas son un rollazo. ¿Tú crees? Sí, no hacen más que reírse por todo. Dicen bobadas todo el tiempo. Creo que todas, ¿no? Sí, todas. Pues tu madre es distinta. Sí, mi madre es distinta. Ella es, ella, ella no es... Eso. ¿Y qué me dices de ti? ¿De mí? ¿Tú no tienes novia? No. ¿Y por qué no? Porque se ríen demasiado. Buenos días. Buenos días. ¿Qué es esto, Lincoln? ¿Qué hace en mi despacho? Su despacho ahora es mi despacho. Salga de aquí ahora mismo. Pero es que todavía no se ha enterado. ¿De qué está hablando? Permítame que le comunique la noticia con gran alegría. Está despedida. ¿Quiere que llame a seguridad o se marchará usted solo? Lo siento, pero el banco ha tenido que deshacerse de usted con efecto inmediato. Concedió a su marido un préstamo de 600.000 libras sin comprobar las garantías. Tiene suerte de que el consejo no la haya denunciado. Y tiene suerte de que el banco no haya incurrido en ningún gasto, porque he cancelado el pago en el último minuto. Gracias por mostrarme su anillo. De lo contrario, no lo habría descubierto nunca. Es usted un cerdo, Lincoln. Pero un cerdo feliz. Menuda sorpresa. ¿Echas de menos la vida campestre? ¿Qué te pasa? Han anulado el préstamo. ¿Qué dices? Lincoln, el compañero que siempre había querido mi puesto. Me ha denunciado. Me han despedido en el acto. Y el banco no va a darte las 600.000 libras. Lo siento mucho. Si hubiera sabido que te iba a poner en una situación así... Sabía lo que hacía. Soy la única responsable. Lo siento. ¿Y ahora qué? Volveré a Estados Unidos. Pero... Se acabó todo. La idea del matrimonio de conveniencia fue una idiotez. Pero tenemos que encontrar una solución para el préstamo. ¿Puedo darte el dinero? Venga, pasa. Seguro que tienes tiempo para un té antes de que salga el avión. Tenemos que conseguir como sea el dinero para la contribución. ¿Y por qué no la vendéis? La mansión Brooks lleva 15 generaciones en posesión de la familia. En los últimos 450 años hemos superado cosas peores. Hace 450 años no había contribución rústica. Tenemos que pagar antes de fin de mes o ya no tendremos finca familiar. Pero Jillian quería ayudarnos. ¿Por qué no? Jillian necesita el dinero para empezar de nuevo en Estados Unidos. ¿Y si se venden solo los prados de Sherbrooke? A lo mejor a Ben Cater le interesaría. ¿Y cuánto nos darían por ellos? Un par de miles de libras. Un grano de arena en la playa. Nuestros ingresos son muy bajos y nuestros gastos muy altos. Por duro que resulte, mamá. El mayor problema son los caballos. Tenemos que venderlos. ¿Y quién comprará unos caballos viejos y enfermos? ¿Por qué nadie dice nada? Matt, si alguien compra los caballos será el matadero. ¡Pero no pueden hacer eso! ¿Puedo hacerme la cama yo sola, Betsy? Jillian, ya lo sé, pero este es mi trabajo. Además has tenido un día muy duro. En eso tienes razón. Dios, tengo ganas de estar sentada en ese avión mañana por la tarde. Inglaterra no es mi país. ¿Por qué no te quedas un par de días más con nosotros si reflexionas? Estoy segura de que a Dylan no le parecería mal. Tonterías. Se alegrará de que me vaya de una vez. Solo le he causado problemas. Adoran los problemas. ¿Todo en orden? Dylan, ¿puedo dormir en otra habitación? No, de ninguna manera. ¿A qué hora tienes que ir al aeropuerto? ¿Puedo llevarte? No hace falta. De todas formas, tengo que llevarme mi coche. Bueno, me voy. Buenas noches. Que duermas bien. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Sal de tu escondite Sé que estás ahí Llevo un arma Y no tengo ningún problema en usarla Matt ¿Pero qué haces aquí? Quiero llevarme los caballos ¿Por qué? No quiero que vayan al matadero ¿Y a dónde quieres llevarlos? A los prados del viejo Max Desde que murió Nadie se ocupa de ellos Hay suficiente hierba Y están muy alejados Allí ya no va nadie ¿No eres tan tonto? Lo sé Venga Vamos a llevarlos No sé si hemos hecho lo correcto Claro que lo hemos hecho Y casi lo hemos conseguido ¿Puedes seguir? Sí, claro Pues vamos hasta el final Venga Vamos Está bien ¿Qué le pasa? Abra los ojos Eva Tiene que aguantar Vale Iré a pedir ayuda Poli Escucha Te necesito Tienes que llevarme a casa De prisa Dilan 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 ¿Dónde está? Tiene que venir ahora mismo ¿Qué ha pasado? Es su madre Ha tropezado con una rama Está llena de sangre y... Espera, me pondré algo Voy contigo Mamá, ¿me oyes? Dios mío ¿Está bien? Está viva Tenemos que llamar enseguida A una ambulancia No, tardará demasiado Tenemos que llevarla Ahora mismo al hospital Levántala Pero con cuidado Sujétala bien Ya casi hemos llegado Sí ¿Cómo se encuentra? Tiene hipotermia Y ha perdido mucha sangre Tenemos que esperar ¿Puedo verla? Pediré a la enfermera Que le deje entrar en la habitación Espere aquí Gracias No debería haberle dicho Que se llevarían los caballos Al matadero No es culpa tuya Sí, lo es Qué idea tan estúpida Sí, es típica de Ava No iba a esperar A que se los llevaran Al matadero Sin hacer nada Pero no fue idea de Ava Fue mía Ella me pilló Y se apuntó ¿Pero qué tenías planeado? Solo intentaba salvar a los caballos Pues fuiste tonto Pero también muy valiente ¿Tú crees? Porque Ava ha acabado en el hospital Pero tú no la obligaste A colaborar en tu plan Ya, pero fui yo Tiene razón Ava siempre decide sola Lo que hace Seguramente te adelantaste a ella Anda Vete a dormir Buenas noches Que duermas bien Ya no reconozco a mi hijo Se te dan muy bien Los jóvenes complicados No creo Sí, sí ¿Podrías dedicarte a ello profesionalmente? Pues, no sé Este caso es de algún modo especial ¿Por qué? Bueno Porque la madre es especial Contigo no sé Qué decir Pues entonces no hables ¿Suscríbete al canal? ¡Gracias! Buenos días, Dylan. ¿Mamá? ¿Cómo estás? ¡Qué pregunta más tonta! Me duele la cabeza. Si quieres hacer algo útil, tráeme algo que me alivie. Que para eso eres médico. ¡Susanne! Hola, señorita Morris. ¿Ya está en Estados Unidos? No, todavía no. Ha habido un cambio de planes de última hora. Yo necesitaría su ayuda con una gran transacción. No tenga miedo, no es ilegal. ¡Qué pena! ¿Qué puedo hacer por usted? ¿Estás segura? No tenemos ningún ingreso, solo gastos. Por supuesto que no quiero renunciar a los caballos, pero no sé cómo vamos a alimentarlos. Aunque vendamos una parte de Brooks dentro de dos o tres años, volveremos a estar en la misma situación que ahora. Pero Ava no permitirá de ningún modo que vendas una parte. A mí se me ha ocurrido una idea. Me la ha dado Betsy. ¿Yo? Oigámosla. Como ya sabéis, tuve una juventud bastante complicada. Siempre me faltó un objetivo y la sensación de que alguien confiaba en mí. Y la primera persona que confió en mí fue Lady Ava. Y ahora, por favor, dinos que te ha tocado la lotería. Por desgracia, no. Pero, ¿por qué no colaboramos con las instituciones de tutela de menores? Hay muchísimos jóvenes que no saben salir adelante en la vida. Mira, podemos ofrecerles la posibilidad de vivir una temporada con nosotros para trabajar. Tenemos sitio de sobra. Y trabajo también. Y si conseguís que el Estado os dé el visto bueno, seguro que os concederán un préstamo. ¿Y nos darán el visto bueno? Eso no lo sabremos hasta que lo intentemos. ¿Y cómo vamos a hacerlo? Para empezar, necesitáis un plan de negocio. Y muy rápido. Tú sabrías hacerlo, ¿verdad? Sí, pero mi avión se va... Creo que estás en deuda conmigo. Tranquilo. No, es demasiado Te enseñaré una cosa Vale ¿Ya está? Bien Mansión Brooks, Departamento de Juventud, Plan de Negocio Ah, echaré de menos todo esto Pues entonces quédate, al menos hasta que venga la gente de protección de menores No puede ser, si retraso otra vez el vuelo perderé el billete Además el plan de negocio está listo y ya no me necesitáis Buenos días Buenos días ¿Cómo está su madre, Lord Brooks? Bien Volverá a casa dentro de un par de días Salúdela de mi parte Gracias Maldita sea ¿Qué pasa? Más problemas, otra vez Hacienda Primero ábrela ¿Qué quieres decir? Confirman la recepción del pago de la contribución incluido el recargo por retraso ¿Has sido tú? ¿Por qué? Porque si no os lo habrían embargado Habría conseguido evitarlo ¿Y cómo? No quiero que me regales nada Ya no se trata solamente de ti Sino de un montón de chicos que merecen una segunda oportunidad Aquí tienes tu plan de negocio Con él os concederán lo que queréis ¿Pero a dónde vas? Mi trabajo aquí ha terminado Voy a seguir con mi vida si no tienes nada en contra Sí, lo tengo ¿Qué haces? Devuélveme las maletas Lo haré si las deshaces Las desharé en mi casa con mis padres Esta es tu casa, Lady Brooks No lo es ¿Qué demonios quieres? Te quiero a ti Yo... Estoy furioso conmigo mismo porque hace días que no me atrevo a decírtelo ¿Y qué te imaginas que haremos juntos? ¿Vas a volver a África? No No lo haré Ya he informado de mi decisión al hospital ¿Qué? Mi tiempo en África se ha acabado Ahora me necesitan aquí Y aquí está la mujer a la que quiero ¿Lo dices en serio? Totalmente ¿Me estás pidiendo matrimonio? Pero si ya estamos casados Milady ¿Qué? 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 Bienvenida Ya era hora Callaos ya, me hacéis sentir como si hubiera escapado de la muerte por los pelos Sí, así ha sido Estás estupenda Gracias Me alegra que Cilan te convenciera de que te quedarás Has ganado algo de peso ¿Tú crees? Sí Bueno, el que trabaja tiene que comer Esa es una buena frase Yo daría mi pierna derecha por una comida decente Que no esté preparada por los cocineros del hospital Creía que ya estaba aclarado lo de inmigración Yo también lo creí Señor Miller, ¿en qué puedo ayudarle? Lord Brooks, tenemos declaraciones que demuestran que su matrimonio con Gillian Morris Solo tuvo lugar para obtener ventajas ilegítimas y por lo tanto es nulo ¿Y quién lo dice? Varios hombres nos han contado que les ofreció dinero por aceptar un matrimonio de conveniencia Tiene derecho a acceder a todos los documentos relevantes para el desarrollo del proceso judicial Pero tendremos que ingresarla en prisión preventiva antes de que sea deportada Es absurdo No pueden hacer eso Tenemos una orden judicial Por favor, acompáñenos No sean ridículos Mi nuera no va a ir a ninguna parte Lady Brooks Sabe usted perfectamente lo que han hecho Este matrimonio no es más que un papel ¿Ah, sí? Pues entonces explíqueme cómo mi nuera se ha quedado embarazada por un simple papel Dylan, yo he querido decírtelo todo el tiempo, pero no encontraba el momento adecuado Se nota que son de ciudad Lo ve hasta un ciego Vamos Gillian, acompáñame dentro Si no me voy a morir de hambre Y, señor Miller, que tenga un buen día Le enviaremos una invitación para el bautizo Sí Sí ¿Qué te parecería Finn como padrastro? Bueno, un expresidiario Puede que nos venga bien que lo sea Nunca lo había visto de ese modo Es un tío bastante guay Y hacía mucho que mi madre no sonreía Venga, lleva a ese tío tan guay Y a tu madre un trozo de tarta Debería haberme lo imaginado Cuando de repente te pusiste a engullir montones de judías en lata Al principio creí que era el aire del campo No, con el aire del campo no te quedas embarazada Gracias Decidme, ¿qué queréis que sea? Niña Pues si es una niña tenéis que llamarla Polly No, Eva No, Betsy, por supuesto ¿Y si es niño le llamaremos Lincoln? No Al fin y al cabo se lo debemos todo a él Da igual como se llame Lo importante es que le gusten los caballos Sí Salud 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 Feliz cumpleaños Salud 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 Salud